Moni Vidente dice saber por qué Karol G y Anuel terminaron, así como lo que pasará con Jailin, la más viral. Recientemente dio a luz a la bebé de Anuel, sin embargo, él podría estar en búsqueda de una nueva conquista. Karol G reanimó su controversial ruptura con Anuel AA luego de estrenar su más reciente éxito al lado de Sakira, EQG. Anuel AA lanzó un nuevo tema en el que presuntamente espera que la colombiana regrese, sin embargo, Moni aseguró que eso no será posible. La ruptura entre Karol G y Anuel AA dio mucho de qué hablar en su tiempo, pues la colombiana externó su sentir en diversas canciones, donde dejó ver el vacío que dejó el cantante en ella. No obstante, nunca fue claro por qué de su ruptura. Sin embargo, la bichota nuevamente encendió la controversia tras su más reciente éxito con Sakira, EQG, tema que se lanza contundentes indirectas a su ex. Aspecto que derivó a que Moni Vidente utilizara su famoso tarot para dar a conocer qué fue lo que realmente sucedió con esa relación y sí, posteriormente ambos famosos regresarían. De inicio, la Vidente comentó que ambos hacen buen marketing con sus canciones. Sin embargo, ¿cómo? Pareja no es posible que funcionen, lo anterior, porque todo parece indicar que Karol G se pasó de bichota y quería fungir como la madre del reggaetonero.